El Conil ha logrado la permanencia en tercera división tras la victoria por 2 a 0 de los amarillos ante el Coria. El Pérez Ureba vivió una fiesta en el día de ayer, donde se celebró la salvación después de una temporada difícil que ha estado cargada de altibajos, pero que ha acabado con el logro del objetivo propuesto desde el inicio de la temporada, que no era otro que mantener la categoría. El partido, que estuvo marcado por el fuerte Viento de Levante, comenzó con el Coria dando un pasito adelante, animado también por la condición favorable del Viento, aunque este impulso se fue apagando una vez que el encuentro llegaba al minuto 20. A raíz de ahí los conileños quisieron tomar la iniciativa y empezaron a dominar el encuentro, aunque durante la primera parte la ausencia de ocasiones fue la tónica de un choque que no acababa de tener un dominador claro. En la segunda mitad y con el aire a favor los amarillos adueñaron un poco más del partido, y así lo demostraban las ocasiones que presagiaban el tanto del equipo jandeño, que en todo momento era espoleado por su afición. El premio para el Conil iba a llegar en el 75 de partido, con un cabezazo de Mario García, tras una jugada enmarañada en el área sevillana. Tras esto el Conil quiso aguantar el partido, y el Coria que no se encontraba cómodo tiró de coraje para querer llegar a la portería de gallego, pero sin claridad. Y ya en el añadido, un robo de balón de Orihuela en la frontal sería el detonante, para que el propio jugador petenero, sin ponerse nervioso y con el interior de la pierna diestra, golpease para hacer el segundo y definitivo gol del encuentro, e hiciera estallar de júbilo a todo el Pérez Ureba. Alfonso Cortijo se mostró muy satisfecho por haber conseguido el objetivo marcado. Además, el técnico quiso acordarse del anterior entrenador, Javi Zafra. Hay que darle, mencionar a Zafra, que ha sido el que hizo el equipo ascender a tercera, más a ser, bueno, casi una vuelta y media estando el equipo en sitio de, bueno, de no meterse en descenso. Y por el trabajo de ellos y de los demás compañeros que el cuerpo técnico estaba anteriormente, con el trabajo y el trabajo de nosotros y de todo, bueno, hemos intentado que se mantenga un año más. Por su parte, Manuel Zúñiga, técnico del Corea, reconoció la superioridad del Conil. Ya en el descuento, pues quizá se va el resultado excesivamente. Yo creo que las fuerzas han estado muy igualadas y no para que nos metan dos goles, pero bueno, son las que entran, las que valen y justo vencedor el Conil, porque las ha metido. Y nosotros en esa última, pues tenemos que haber despejado, meter la puntera y bueno, pues ahí en el cuerpo a cuerpo también han tenido la acción en la que ha salido bien y finalmente pues hemos perdido por 2-0, como todos hemos visto. La última cita de esta temporada para el Conil será este domingo a las 12 y media ante el Puente Genil en el Estadio Manuel Polinario. Este partido lo podrán seguir en directo a través de Tuya Conil Televisión.